¡Llamantito! ¡Guau, guau, guau, guau! Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé de tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual, solo quiero jugar ¡Guau, guau, guau! Salgamos ya a buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta, lo brillante ¡Vámonos ya! ¡Eres estresante! ¡Diamantito! 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 Tesoros y riquetas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón de huesos en el comedor ¡Guau, guau! El papel no se come, no hay glotón Perro soñador sin solución ¡Ey, ratón! Esto es una prisión Yo quiero Subircar el mar Con tan solo un bote Poder trepar La cima de ese monte Sobrevolar Un mundo impactante Y encontrar La mina de amante Mi cama ya Luego se paseo Si no me sacas ya Aquí mismo me meo Nos ven niños Mira grito feo Pero hay que se esfuerce Con vuestro jaleo ¡Diamantito! 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 ¡Diamante! Salgamos ya A buscar diamante Lo conformamos Con lo que hay delante Mi corazón Está palpitante ¡Vámonos ya! Es emocionante Subircar el mar Con tan solo un bote Poder trepar La cima de ese monte Sobrevolar Un mundo impactante Y encontrar La mina de amante Espero que les haya gustado Mucho el video Deja tu like Y suscríbete Y si quieren participar En esta canción De diamantito Con la voz de Tori Solo deja tu comentario Y yo estaré teniente Y yo estaré eligiendo El ganador De esta canción ¡Feliz año nuevo! Y ¡Feliz Navidad! ¡Oh!